¡Hola! ¿Qué tal chicos? Pues aquí venimos con Super Mario World ¿Vale? Un juego que... A mí me encanta Que de hecho es extraño que entre ciento y pico vídeos nunca haya hecho un vídeo de este juego en concreto Eh... porque en una... En una cosa que hice, ¿no? Que era juegos de mi infancia y tal Si grabé un cachito, ¿no? Y bueno, y la verdad que... Que me he acordado Y de hecho, pues hombre A ver, hacer una serie, pues... Siempre es complicado, ¿no? Pero bueno Voy a pegar un traguito aquí a vuestra salud y a la de Mario Ahí estamos A ver si está todo correcto Bueno, como estáis viendo Ahí, un player Perdón No, de verdad, ¿eh? Siempre me da la toa aquí en estos momentos Y bueno, pues... ¿Por dónde empezar? Pues nada Deciros de que a día de hoy Tengo la suerte de tener este cartucho De Super Nintendo Este Super Mario World ¿Vale? Eh... Este juego, yo la primera vez que me lo pasé Me lo pasé al lado de un grande Sí señor Del señor Elfijun Que él cuando tuvo la Super Nintendo Tenía el Super Mario World A día de hoy también lo tiene Super Mario World más Eh... El de este El Super Mario la está Tremendo Tremendo cartuchazo Eso es increíble El cartuchazo que tiene El señor Elfijun Lo que pasa de que Yo Como lo tengo suelto Tengo suelto el cartucho De Super Mario World Y no tenía A ver, lo tuve en su momento Pero bueno Eh... Recuperando Lo que viene siendo Eh... Al tener a Super Nintendo Desde hace... Creo que es desde el 2013 Otra vez Hasta el día de hoy Que estamos en el 2017 Eh... Pues... Pues bueno Yo... Decidí pillarme El Super Mario All Star Eh... Separado ¿No? Eh... Para la... Como ya tengo el cartucho De Super Mario World Pues si quiero jugar Super Mario World Pues meto el cartuchazo Como debe de ser Y bueno Pues la primera vez Que yo me pase este juego Pues lo estábamos jugando En su casa En casa del Elfijun Eh... Eh... Y bueno Yo la verdad Que no me lo he pasado Pasándome todos los castillos Y toda la cosa Porque aquí En este juego Pues bueno Tenemos por ahí Hay un truquillo ¿No? Que por unas tuberías Y unas cosas Pues bueno Te puedes plantar Eh... Casi sin hacer Mundo 8 ¿Vale? Eh... Llegar a... A esto ¿No? Al castillo final Y el castillo final Pues bueno Al final Pues la verdad Que no es que tampoco Seamos complicados Las cosas como son Y bueno El querer Subir una serie Pues... Depende de muchas cosas ¿No? Depende de muchas cosas Pero bueno Yo el juego Me lo paso Eh... Que... Aunque sea de aquella manera Pero me lo paso Eh... Y... Yo que sé Va a depender también De las ganas Más... Más de las ganas Que de otra cosa ¿Vale? Pero... No descarto No descarto Que después de este... De esta partida Que vamos a echar aquí Que no sé Eh... Llegaremos Intentaré pasarme El primer castillo Y llegar A la siguiente fase Porque ahí Tenemos un ítem Que personalmente En este juego Pues me gusta muchísimo Y bueno Pues vamos a empezar Nos vamos a ir por aquí Os aconsejo Que os vengáis aquí En vez de iros directamente A la derecha Eh... Si no la habéis jugado nunca Pues que os vengáis A esta fase Venga, venga Que me mata Que estoy aquí Pegando un traguillo Y bueno Musicón Ahí estamos Esa gentuza Que sepáis Que es lo que pasa Tenemos también Un botón Que nos hace esto Que lo reventamos Directamente Que bueno Que es... Pues lo suyo Las monedas de Yoshi Pues bueno Que deciros Que pasa esto Que no ocurre Así que tengo El mando reventado Ahí estamos Bueno Esto Tenemos que ser grandes Para poder hacer Este movimiento Con... Con este Con Mario A ver Voy a jugar con el Yoshi A ver Que es que tengo aquí El mandaco El mandaco Increíble Ahí estamos Va más rápido Yo que sé No sé si es la versión De USA O... Aquí tenemos El checkpoint Eso es Nos bajamos por aquí Agáchate Ahí Partiéndolo Ahí Perfecto Ahí estamos Ay que me he caído Me cago en Dios No me va bien el mando Y no os lo digo Porque da... De aquella manera Y tal y cual Porque... Ya os digo Así que... Venga Vamos a darle Bueno Voy a dar esta mierda Vale Y así me funciona Solo con el Yoshi Si es que Como jugarlo En la Super Nintendo No hay nada Chicos Ahí estamos Nos agachamos aquí Ahí estamos A ver si podemos Coger la vida Venga va Ahí estamos Y a ver si no me mato Ahí estamos Aquí creo que Tenemos una seta No me... Lo veo raro Lo veo raro Señores Lo veo raro A lo mejor también Porque estoy capturando O yo no sé Que polla Pero bueno Ahí estamos Iré con precaución Amigo conductor Precaución Ahí estamos Bueno aquí tenemos Aquí a los colegas Estos pesados Me suda la polla Ahí estamos Estamos como hemos empezado Así que Así que Ya os digo Pero lo suyo Es eso Señores Lo suyo Es jugarlo En la Super Nintendo Es que era mítico Yo me acuerdo Algunas veces Subía a casa Del señor Fijun Y a lo mejor Está haciendo Hacíamos nuestros dibujos Hacíamos nuestras cosas Hay bloques que están Voy a intentar jugar Con la cruceta De esto De la correa Antes de eso Vamos a aprovechar Aquí os podéis Hinchar Y me acuerdo yo De hacer nuestras cosas Allí jugando Y todo rollo Bueno aquí ya tenemos Siete vidas Y nada Vamos para acá Eso es Y bueno Pulsando esto Como aquí Ya estáis viendo Hay bloques Que están Así Como lo tenemos En la izquierda Y Gracias a irnos Por esta ruta Pues a partir de ahora Esos Esos bloques Pues ya sabéis Vamos a darle A continuar Deciros que aunque os grave Cuando volváis a cargar Metáis vuestro cartuchazo En la Super Nintendo La clave No tendréis Las vidas Que consigáis Tendréis Cinco vidas O sea Estas siete vidas Se van a cascar Venga Vámonos Esta fase Aquí tenemos Una vida Directamente Cogemos Esta tortuga Ahí estamos Y como veis Ahí Bueno Aunque ya tenemos Otra Como veis Arriba Tenemos una seta ¿Vale? Que si le damos Al botón Sele Nos la suelta Por si necesitamos El ítem Y bueno Aquí tenemos A este dinosaurio Sí señor Al señor Josie Ahí estamos Nos jalamos Al tortugoncho Anda que como ven Las tortugas ninja A vengarse Hostia Ahí le tenía Ahí le tenía que despegar El viaje Porque ahora va a venir Aquí dando por culo Ahí estamos Señores topos Ahí estamos Nos comemos esto Y Ah vale Aquí tenemos La Cuarta Creo que son Cinco Y obtenemos Otra vidita Eso es Ahí estamos Otra setita Aquí también tenemos Aquí en esta fase Nos podemos Hinchar Ahí cabrón A ver que al final Nos vamos De aquí Aquí tenemos La vidita Y aquí como veis Nos inflamos Aquí nos podemos Inflar de vida Tremendamente Con Josie Nos podemos comer Cualquier criatura Que haya Ya tenemos aquí Al final de la fase Nos venimos Por aquí arriba Ahí estamos Le damos Y Con ese porcentaje Que lo tenemos A la izquierda De donde tenemos El ítem Ahí como veis Ahora tengo Treinta y uno Cuando llegamos A cien Nos dan No me acuerdo Si era una vida O no me acuerdo Así que ya os digo Tremendo Y no sé Yo recuerdo De esos Veranos No sé Y Enchufar la consola Señor Fijun Y ponernos A jugar Mario Ponernos Ponernos A jugarnos Al Street Fighter Yo que sé Tremendo Tremendo En serio Otra vidita Aquí como nos Descuidamos A ver Es una fase Bastante fácil Vale Pero como nos Descuidamos Y la velocidad Y todo el rollo No se puede Mezclar la velocidad Con el tocino Aquí no se podía Entrar Checkpoint Otra monedita Le pegamos El viaje Nos la jalamos Y fuera Ahí estamos Y aquí Creo que teníamos Ya Esa flor Sí señor Ese ítem Clásico De las bolas De fuego Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Tercera Es que no me acuerdo Verá Vamos a ver Si no la lío Y hay que meterse En algún sitio En algún sitio Porque a mi Las plataformas Sobre todo Lo que me gusta Es Pim pam Pim pam Y Falta una Nos falta una Cago en la puta Había que haber Entrado en alguna Tubería Y yendo Deprisa Aquí la habéis tenido Señores Y de hecho A día de hoy Tengo estropeado A la one Que ya Si que si Ya si Quiero jugar A la one Tiene que ser Juegos digitales Pues se me ha quedado El fable aniversario Que está haciendo El aniversario Ahí Ahí se está quedando El tío Haciendo el aniversario Y estoy mirando Tutoriales Como sacarlo Y tal Y yo lo estoy haciendo Y eso no sale Eso no sale Me estoy planteando A día de hoy Volver a Nintendo Vale No se si con una Wii U O con una Switch Switch Perdón Y Y dejarme de rollo A mi me encantan Los plataformas Los exclusivos De Nintendo Me gustan Hay exclusivos De Nintendo Que no he jugado Por ejemplo Mario Kart 8 Me encantaría jugarlo Por Dios El Super Mario Maker Me gustaría muchísimo El Super Mario 3D Land Me encantaría Seguro Seguro Y hay muchos Videojuegos Que Ya os digo El Bayonetta 2 También me molaría Porque a pesar Que Yo que se Esparguelilla Esa gente Venga va Pues la liamos Así Pues nada Creo que aquí Salía Bueno Aquí tenemos Ahí estamos Vamos a lanzar Aquí cosas A ver Esos pinchazos Ya os digo A lo mejor Esta es la versión De uso No se No se que versión Ah y aquí Había que entrar Con el Yoshi Su puta madre Esto era una puta Porque tenía que entrar Con el Yoshi Porque Para jalárselo Porque así No se lo jala nadie Aquí le tiramos cosas Aquí a esta gente Indescriptible No se que Que cosas son Y aquí Ahora hay que esperar Hago la puta Y es que vamos Lo que más dura Yoshi Venga suicídate Tu vida no vale Venga tú Tu misión es suicidarte Vamos Con arte Si señor Y con música Irónica ya Incluso Porque esto Hijo de puta Que no se suicida Te aferras a la vida Gañan Si señor Que cabrón Bueno Que hago la puta Eso es lo malo De tener esta mierda Así Venga Cógete la estrellita Inmunidad ¿Por qué no corres más Tío? Venga Vámonos Bueno Ahí estamos Ahí estamos Ya está Aquí me han faltado Muchas más Las cosas como son Que me han pillado Debiendo Ahí está Y nada Ya os digo Este juego La verdad Que yo no sé Como 300 y pico Vídeos Que he hecho en mi canal Y no Y no he subido yo Un vídeo De De este juego La verdad No entiendo por qué Bueno Voy a deciros Que este tío El jefe De este castillo No es muy difícil ¿Vale? Pero como no Estáis finos Veremos Como ve Bueno Nos subimos aquí Como Vega Vamos Venga Tira para abajo Llama a Leonardo Tortuga Que eres una tortuga Partiendo esa tortuga Mira Hija de puta Hostia Que viene para acá Ahí estamos Bájate tío Venga Ahí estamos Aquí nos ponemos Y nos podemos poner En esta parte Pero bueno Eso Ahora mismo Nos la casca un montón Aunque para esa No, pero se va a cambiar ya Hija de puta Vas a cambiar tú también ¿No? Anda Y que la casca es ¡Jobabunga! Sí señor Estas partes Pues bueno Aquí Agacharse Porque si no Os peta La columna Lo vamos a coger Aquí yo siempre apuro Vale Ahí estamos Y aquí también apuro Aunque veremos A ver Salta Bueno pues ya os digo Tenemos que echarlo Al hijo de la gran puta No ves que no Este es para afuera Hijo puta Al final me va a matar Este cabrón Me va a matar Este cabrón Me cago Me cago en tus muertos Hijo de puta Ahí Ahí Me cago en Dios Y es que no es Pero a ver A lo mejor uno es que así de manco Y ya está Pero Bueno pues Aquí hemos partido El primer DS El primer castillo Vamos a darle Ya os digo Cuando eso Las vidas No las tenéis Bueno Pues yo la verdad Que cuando vi esta fase Y Hijas de puta Bueno Ya tenemos aquí algo Si lo sabía yo Si lo sabía yo Aquí tenéis que tener Un cuidado Increíble Como estáis viendo Claro es que yo Estoy acostumbrado a otra cosa Y ya os digo Venga vamos A ver si calculamos bien De todas formas Ahí estamos Pues bueno Yo cuando vi esto Yo dije Ostras Que guapo Tío Vale Super Mario Ahí con un capón Y encima Mirad Ahí estamos Señores Le damos Hacia atrás Vale Y encima Tenemos Esa historia Aquí Teníamos Un bonus Creo Si no me equivoco Hijo de puta Ya estáis Jodiendo ¿Por qué no entra? Ahí estamos Bueno Pues esto es muy sencillo Aquí tenéis que elegir El orden De como darle Ahí estamos Ahí la hemos cagado Venga Directamente Cagándola Bien Y entonces Si acertamos Los tres Nos dan una vidita La damos aquí Bueno Otra vidita Si señor Que no va a valer para nada Pero bueno Y ahí la cagamos Directamente Y salimos Eso es Así nos Hacemos Al de correr Y encima Ahora tenemos El Joshy Y eso Un toquecito más A esta gente También Nos la cargamos De esa manera ¿Vale? Ahí estamos Aquí Pues las plantitas Con el Joshy Nos las podemos jalar Y hasta Le pegamos El viaje Y aquí Nos viene aquí Esta centuza Y Ahí lo he saltado Aunque quería pisarlo Pero bueno Vamos a ver A ver si me sale Lo que No Pues bueno Ahí hay una fase Secreta Venga tío Ahí se me ha Ralentizado Y bueno Joshy se va Sin mirar Hacia atrás Las cosas como son Y bueno Nada señores Que A lo mejor En un futuro Continuaré Desde aquí Y a lo mejor Me hago Un gameplay Ahí completo Hasta pasármelo A mi manera Y tal Y espero que Os guste Y nada Nos vemos En el siguiente Hasta luego Hasta luego